de la Liga del Fútbol Mexicano. Hugo, yo te pregunto, ¿cuánta oportunidad tiene León de dar la gran sorpresa y eliminar al 1, que es el América? Sí, mira, fíjate que tengo experiencia en la Liga Mexicana, porque he estado y hay que saber manejar ese tipo de partidos, porque es un torneo diferente. El hecho de ahora con el play-in, que se lo han inventado, y que bueno, parece interesante, mientras más partidos haya, pues más recursos económicos hay por las transmisiones de los partidos, etcétera, etcétera. Y eso como que lo hace llegar a lo que estamos acostumbrados a México, que es la Liga final. El que llegue un... te lo digo por experiencia propia, porque llegamos en octavo lugar, en una alguilla, y salimos campeones. Entonces, el que baje los brazos o el que no esté en ritmo competitivo, y ahí es donde viene el riesgo y el peligro de la América, que es el que lleva varios días, efectivamente, sin tener esa competitividad que el León sí la tiene, porque ha estado y ha estado metido y concentrado y sabe de lo que se trata la intensidad de lo que se necesita en estos momentos. Así que los equipos que están en el torneo regular entran con un ritmo, pero en la liguilla hay más intensidad. Entonces, cuidado, porque eso puede ser favorable para León, y si saca un resultado en el partido de ida, pues, ¿qué podemos decir? Comenté 2-0. Si es un 2-0, imagínate el trabajo que le va a gustar a la América, remontar ese resultado. Sí, un par de semanas que le sirven a la América, por ejemplo, para recuperar a un Diego Valdés, que todavía no se sabe si se puede jugar o no. Históricamente, León le tiene tomada la medida a la América, le ha ganado en tres de cinco liguillas. Hugo, Larcamón, al frente de León, él tiene una revancha con el América, fue vapuleado cuando estuvo al frente del Puebla, precisamente por las águilas. Esto, ¿cómo le viene a León y a Larcamón, Hugo, para trabajar táctica y estratégicamente, sin que lo dominen las emociones? Bueno, sí, como dices, Larcamón es un técnico, pues sí, apasionado. Joven. Y joven y con ideas claras, modernistas, y obviamente está dolido por ese resultado que bien comentas. No recuerdo si fue hace dos torneos o tres, pero bueno, me imagino que la herida la tiene abierta todavía y le gustaría, pues en este momento, pues eliminar a la América, que es el favorito, o uno de los grandes favoritos, porque es el que está en el número uno. Pero bueno, va a ser un partido muy interesante, atractivo, en el cual, que es un partido de 180 minutos, en el cual hay que saberlo manejar. Y ahora, pues veremos quién táctica y estratégicamente maneja mejor los partidos. El primer partido es básico. Si por alguna razón el América no empata y gana el León, va a tener complicaciones. Pero si el América impone su calidad, su talento, y se haga un resultado favorable, obviamente que el favorito va a ser el América. Más adelante ya tendremos la oportunidad de analizarlo a detalle, pero León va a ser el representante del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes en unos días más, Hugo. Así que ahí hay una doble motivación, ¿no? Liguilla contra el América y el 15 de diciembre contra un equipo japonés. Sí, sí. Es atractivo eso para ellos. Claro. Es una motivación y, por supuesto, el Alcamón debe sacar provecho de esa circunstancia, decir, señores, estamos en un ritmo competitivo, el América no está, nosotros queremos ir motivados y con la aspiración de dejar o hacer un buen papel en el Mundial de Clubes. Así que si eliminamos al América, pues vamos a estar crecidísimos y motivados para allá. Y si el América pierde, también es un fracaso bueno. Otro más. Vamos a cambiar al otro partido, Hugo, el Atlético de San Luis contra los Rayados del Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras. Debe de ser una buena combinación, los dos se prestan para un buen espectáculo. El año pasado San Luis eliminó a Rayados, Hugo, viene creciendo, viene con la misma inercia de los equipos que jugaron play-in. ¿Cómo ves la serie? Pues es interesante. O sea, estoy viendo a Gustavo Leal, que es de la escuela Yardiné, y eso habla bien de ellos. No sé, siendo brasileños y han hecho buen papel en cuanto a dirección técnica se refiere y se nota en el estilo. Porque se nota en la mano de ellos que el trabajo que hacen en las semanas de entrenamiento se nota en los partidos. Y entonces San Luis, obviamente, que le puede dar un susto a Monterrey, a sabiendas de que es un torneo diferente, como bien sabe Monterrey. Y el Tano Ortiz, pues, ya tuvo dificultades con su anterior equipo en lo que es la liguilla y sabe de lo que se está jugando. Así que, si el Tano Ortiz llegara a salir eliminado, cuidado, porque se le empieza a tambalear el piso. ¿Por dónde pasa, Hugo, la clave de esta serie? Porque revisamos los últimos partidos de San Luis en la temporada regular y perdieron cuatro de los últimos cinco. Monterrey fue goleado por el América, pero no recibió gol en los últimos cuatro partidos. O sea, vinieron los ajustes de ambos equipos, pero como bien apuntas, la liguilla es otra cosa. Pero las claves, ¿dónde las ves, Hugo? Pues las claves son en el que San Luis sigue manteniendo esa hegemonía de equipo, de grupo, porque la fuerza la está haciendo el equipo. Esa armonía que tienen, tanto para defender como atacar, se nota que está bien trabajado. En cambio, el Monterrey, pues, ha tenido dificultades con muchas lesiones y que no han contado con jugadores importantes para ellos de manera individual. Así que, en cuanto a juego colectivo, está y llega mejor San Luis. Pero en cuanto a tema de calidad y talento de jugadores, claro, de nómina, y no se diga el Monterrey. Podríamos decir que es el que más gasta, ¿no? Pues, ahí anda, ¿no? No sé exactamente. Noventa millones aproximadamente de dólares, ¿no? Pero la diferencia con el San Luis es importante. Sí, es como la mitad, más o menos. Pero bueno, y no está Canales, ¿no? Sí, es una pena que el Monterrey ha tenido muchos lesionados y ahora está recuperando algunas piezas importantes. Y vamos a ver si eso le alcanza para que el Tano Ortiz pueda competir en grupo. Y en esos partidos, si no te apoyas en la fortaleza de grupo, te puedes llevar una desagradable sorpresa. Hugo, muchas gracias. Hasta siempre, primo. Hugo Sánchez, el primo, aquí en Esforza.